Hola amigos del laboratorio de ajedrez, soy el maestro internacional Junio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevo conocimiento. Suscríbete al canal, gracias. Gracias. Este comienza con D4, caballo F6, C4, C5, D5, B5, C por B5, A6, B por A6 y G6. Expliquemos algo al respecto relacionado con este avance. A menudo se juega la captura alfil por A6, aquí, en este momento. Sin embargo, por medio de esta vía, el blanco tiene una seria e importante alternativa jugando G3 para fianchetar el alfil en G2, defendiendo el peón de D5 y controlando casillas del centro. Ya que la variante de desarrollo caballo C3, D6, no es muy conveniente para realizar ahora el avance G3. Aquí pudiera ser, por ejemplo, E4 y entraríamos en las líneas típicas de esta variante, donde analizaremos en otros vídeos esta continuación. Muy interesante, las blancas pierden el enroque, pero realizan uno artificial, ubicando su rey en G2 o en H2 según las variantes, pero eso es historia de otro vídeo. G3, después de ello seguiría, por ejemplo, G6 alfil G2 alfil G7, con lo que se llegaría a una posición típica de esta variante, donde existe mucho análisis, mucha teoría, pero también interesante. Donde es posible también para jugarla con las blancas, pero después de G3 seguiría D6 alfil G2, G6 y ahora el blanco tiene a su disposición el doble fiancheto con B3 alfil G7 y alfil B2, con lo que las blancas han tenido buenos resultados en este momento. Al jugar primeramente el avance G6 en este movimiento 5, jugarlo primero y retrasar la captura en A6, las negras neutralizan el posible fiancheto de dama, ya que las blancas siguen adelante, ya que si las blancas siguen adelante con este fiancheto, entonces los peones de D5 y A2 pueden encontrarse débiles y atacables. Esto se debe a que las negras todavía tienen la opción de jugar caballo A6, caballo B4, atacando A2 y D5. Por lo tanto, este es el orden correcto, en lugar de capturar alfil por A6. Seguimos con G3. La intención de jugar el fiancheto ahora con B3, entonces he respondido con la variante, con la captura caballo por A6, con lo que las negras están ligeramente mejor. Por ejemplo, alfil B2, alfil G7, G3, caballo B4. Alfil G2 para defender el peón de D5, pero entonces el de A2 caería, con lo que el peón de B3 quedaría débil. Las negras aquí han recuperado su peón, por lo tanto, están muy bien en la misma. Regresando a otra variante, caballo C3 puede ser respondido, como habíamos visto anteriormente, alfil por A6 y E4. Habíamos mencionado que esto será motivo para estudio posterior. Así que tenemos que luego de G3, sigue D6 y ahora las blancas se encaprichan en realizar el avance B3. Con lo cual, las negras obtienen ventaja en desarrollo y un buen juego en las casillas blancas después de este avance por parte del blanco. Por lo que parece que el plan en este momento de B3 y alfil B2 es un lujo que las blancas no pueden permitirse en este momento. Mientras que si las negras hubieran capturado con el alfil en A6, entonces en lugar de alfil G7, el doble fianchete hubiera sido más eficaz. En lugar de B3, aquí podría jugarse alfil G2, que es más conocido y tiene más consideración, mientras que las negras no hayan capturado con el alfil en A6. Seguiría alfil G7 y caballo F3. Y esta línea que estamos mostrando de forma superficial aparece como una de las principales efectuadas en la base de datos. Regresando a B3, seguiría alfil G7, alfil B2 y caballo por A6. Nuevamente, las negras están preparando caballo B4, seguido del ataque al peón de A2, de D5, así como el desarrollo alfil B7, tocando en D5 también. Además, también existe, después de caballo B4, la posibilidad de jugar el alfil A5, con lo cual la casilla C2 sería un problema para las blancas. Alfil G2 en roque corto y ahora el blanco juega dama D2. Esta es una jugada de valor dudoso. La idea es, evidentemente, defender el alfil de B2. La otra alternativa sería caballo C3, a lo que el negro responde alfil F5, manteniendo iniciativa. Ahora el blanco no podría jugar e4 debido a que el alfil de b2 está débil y entonces puede ser respondido con caballo por e4 aprovechando este golpe táctico debido al alfil de b2 que puede ser capturado en el futuro. D2 fue la jugada de la partida pero en su lugar la alternativa e4 tratando de construir un fuente en centro parece lo más lógico. Una posible continuación sería alfil b7 aunque aquí c4 es interesante intentando el traslado del caballo a c5. Es una buena opción con lo cual también evidentemente se presiona sobre el peón de e4 pero esta línea alfil b7 en el análisis podría ser respondido con caballo e2 y e6. Y si ahora que parece lo más acertado las blancas capturan d por e6 f por e6 en roque corto alfil por e4 alfil por f6 dama por f6 alfil por e4. Entonces aquí las negras quedarían mejor en la variante d5 tras alfil por d5 torre df por d8 caballo b a c3 e por d5. Las negras tienen una posición más cómoda y preferible un buen centro la actividad de su alfil en la gran diagonal y las piezas del ala de dama garantizan dicha evaluación. Por lo tanto veamos aquí que hubiera sucedido después de dama f6 que hubiese sucedido si existe otra variante en lugar de alfil por e4 que se capture después de alfil por e4 en lugar de d5 por ejemplo dama por a1 una variante que pudiera parecer lógica a simple vista pero sin embargo después de alfil por a1 alfil por a8 torre por a8 las blancas quedan muy bien con la captura dama por d6 y por ese motivo fue pues que las negras juegan d5 con posibilidades iguales. Regresando a la partida después de dama d2 alfil f5 ya está poniendo la mirada en la casilla c2 previo salto del caballo a b4. Las blancas jugaron erróneamente caballo f3 que ahora es un error ellas tenían que haber jugado en su lugar caballo c3 para responder a caballo b4 que es un buen movimiento con rey f1 lo cual parece un poco artificial pero es el mejor movimiento en esta circunstancia. Ahora quiero decir después de los movimientos dudoso b6 b3 y dama d2 sin embargo después de en este momento en lugar de rey f1 este movimiento e4 falla por la táctica siguiente caballo por e4 alfil por e4 o si no quiere capturar con el alfil seguiría caballo por e4 pero lo mismo sucede alfil por b2 las negras están mejor ahora el alfil no puede ser capturado debido con la dama debido al jaque con el caballo en d3 por lo tanto seguiría torre b1 y ahora torre por a2 con un fuerte ataque con lo cual aquí vemos que igualmente el alfil está defendido indirectamente debido al posterior ataque doble en d3 después de alfil por alfil por alfil por alfil por b2 y estamos en una posición similar a la variante que habíamos visto ahora es un grave error dama b2 por caballo d3 jaque doble con lo cual se gana la partida inmediatamente regresando al rey f1 en esta variante dama a5 caballo f3 alfil e4 el negro en esta posición está mejor ellas recuperarán el peón de d5 y su posición después de recuperar dicho material se quedará en una amplia ventaja posicional debido a su mejor estructura el ataque del ataque de la torre continuaría en el flanco de la torre continuaría en el flanco de dama con la columna b y a y de esta manera su ventaja se concretaría por tal motivo no es conveniente esta variante caballo f3 caballo f3 también fue un error caballo f3 también fue un error caballo me refiero a esta variante en sentido general con b3 puesto que todo lo que hemos visto hasta este momento es favorable a las negras hay otros métodos que estudiaremos después por parte de las blancas en dentro de esta misma variante de g3 donde existen mejores posibilidades que no es el doble fianchetto después de caballo b4 en roque corto el negro podría enfrentarse a la defensa de caballo c2 por medio de caballo d4 con la idea de que si se captura en d4 la dama entonces capturaría el caballo de b4 y se quitaría una pieza importante pero el negro tiene alfil e4 en roque corto alfil por g2 rey por g2 y ahora caballo e4 después de dama c1 evidentemente se pierde el caballo con c por d4 en roque corto caballo c2 fue lo continuado ya en esta partida caballo h4 y caballo por a1 el blanco tiene una posición difícil de defender la ventaja de las negras es bien clara siguió ahora caballo por f5 no resultaba nada tampoco la captura del caballo con alfil por a1 debido alfil por b1 torre por b1 y dama a5 con calidad por un peón lo cual garantiza a las negras una ventaja ganadora tras caballo por f5 siguió caballo por b3 sin embargo bueno esta jugada es ganadora pero era más fuerte aún en la captura del peón con torre por a2 era mucho más fuerte por ejemplo caballo por c3 y entonces ahora caballo por b3 llevándose más material a su favor después de caballo por b3 a por b3 g por f5 dama g5 h6 a veces es difícil encontrar las mejores jugadas en el tablero esta jugada mantiene la ventaja sin embargo más simple hubiera sido caballo e8 con lo cual se ataca al alfil de b2 forzando el cambio alfil por g7 y caballo por g7 con lo cual el peón de f5 queda protegido la variante demuestra que la ventaja del negro es completamente ganadora después de h6 dama por f5 dama d7 el negro claramente debe tratar de simplificar en este tipo de posiciones cuando se tiene una ventaja tan clara eliminar las posibles amenazas del adversario dama f3 torre a2 con calidad de ventaja por un peón y la columna abierta las negras no tienen dificultades para materializar la misma alfil c3 y ahora dama g4 con esto se esfuerza el cambio de dama una vez eliminada estas piezas la ventaja es más fácil de llevar a cabo de materializar caballo d2 dama por f3 caballo por f3 después de dama por f3 las blancas no esperaron la dama por f3 caballo por f3 las blancas no esperaron la respuesta del negro que podría ser caballo por d5 ampliando la ventaja también aquí en lugar de caballo por f3 si se captura con el alfil seguiría igualmente caballo por d5 un tema táctico importante puesto que el caballo de d2 quedaría indefenso también después del cambio por ejemplo alfil por g7 rey por g7 alfil por d5 torre por d2 y la partida concluiría fácilmente a favor de las negras una partida que fue jugada entre pavlovich y georgatze en lúgano 1985 esperamos que esta partida con sus errores pero con buenas ideas en el manejo de la variante tanto por las blancas como para las negras le haya sido de utilidad esperen próximamente otro vídeo sobre el gambito volga la variante g3 pero donde el blanco emplea un plan bastante fuerte en este sistema espero que le haya sido útil y si es así denle like compartan comenten el vídeo suscríbanse y no hay más nada que decir nos vemos en otro vídeo del laboratorio de ajedrez muchas gracias y chao